bienvenidos a un nuevo vídeo raza acabamos de pasar a la fiesta gremio liga intermedia felicitaciones a todos los 24h vamos a estar reclutando gente 40 50 millones de poder estamos 65 ahorita ya que expulsaron alguno y está antes de que cobró los regalos que no cumplieron los 200 puntos pidimos en fiestas de gremio yo quedé en el 48 como ven son muy buenos algunos pues yo la neta estaba hasta hoy cero carnal estoy en cero en recursos igual que estampado de algunas cuentas que no tengo nada de recursos que se dan cuenta no tengo nada de piedra nada de comida nada de madera mineral nada más y oro y pues las hice en dos horas yo la verdad lo hice ahora domingo lo acabas de hacer los puntos y cumplir con los 800 puntos que habíamos pedido muchos puestos durante la semana y apenas se iban a completando yo la verdad apenas completadas en la mañanita dos horas carnales como pude wey las misiones que salían y pues mi respeto a toda esa raza que se aventó 1200 puntos como el betta felicidad de betta ánimo compa la coco pues 1200 le pus 1100 chingón no el harry potter cólico séptimo super lobo séptimo de la buena suerte el perrito el seriado alcohólico ánimo un saludazo compa si vio este vídeo y pues yo la neta tabato y cero carnales y me va a servir muchísimo esta liga carnal entonces pasamos demasiado diga pues están invitados compa aquí llenamos somos pocos pero tratamos de hacer la fg por 800 puntos no se pide mucho no sé cuántos pidimos ahora 900 o 1000 después en la intermedia y pues hay que darle compitas a completamos a ver los regalos way a ver qué nos toca pues aquí puedes usar potencia de ataque 20% papiro de misión administración o libros de guerra y libros de guerra muy bueno pero todavía me falta muchísimo entonces guardar potencia de ataque para ir a quemar algo aquí puede estar cofre de legendario del orbe el jade el vivermo dejada entonces vamos a agarrar el cofre largo a carnal mejorar armaduras y aquí tú te preguntarás quiero los minutos o los vid los vid porque pone que me falta vid 12 para abrir todos los cofres cualquier punto y todo es bueno aquí tienes aceleradores aquí tienes aceleradores de fusión tienes anti explorador ya tengo 22 y los materiales para subir armaduras en mejor está así que hay que darle candela compas y luego aquí también es difícil la muralla por la verdad no la uso misiones de gremio tengo cero y recolección pues no tengo ninguna por siete días está muy bien si quieres recortar un poco y hacer un poco de material pues está bien ese aquí te preguntarás aceleración de fusión papiro de milión o gemas la verdad vamos a agarrar este porque viéndolo bien y contándolo bien sale más que todas las gemas que están aquí hay un corazón que vale como 2000 el corazón y este vale 1200 3 te preguntarás tu garro el corazón hogar no él los gemas la verdad ocupó gemas razas y que me voy por las gemas la verdad no quería aquí te puede salir una joya te puede salir de establecer talento la verdad no tengo en nuestra base de talento lo voy a dejar y aquí pues pues potencia ataque 50% voy a poner la energía para cazar monstruos no sé de aquí cada ataque de cabería un ataque de artillería y a ti defensa entonces vamos a irlo por el ataque caería que casi llenamos una modelo y aquí está la pilo de misión potencia de construcción 10% o gemas por gemas carrerito me hace falta muchísimo el orbe sin corbes vamos a irlo por el orbe carnal primeramente lo demás no lo vamos a ver por qué potencia ataque y todavía no me están colgando de reforzar me entiendes la fuerza castiguitos entonces aquí está los cofres muy importante agarrar la gente si hay bastante energía y pero vamos a agarrar los cofres pues ya que te puede dar cofesitos bueno para mejorar las armaduras pues poco a poco y aquí puedes si por paría de esta raza para nivel 25 pero todavía no 24 me falta muchísimo no voy a agarrar los aceleradores para ir mejorando algunas cosas entonces aquí está complicado porque hay joyas de ataque energía más aceleradores son tres días de jugar las joyas carnal por tanto las joyas ahora con los monstruitos y lo mejorando y no muchas joyas te salen en el juego y cuando te salgan hay que aprovechar entonces aquí es más joyas los materiales carnal para ir mejorando armaduras de investigación y construcción es importante estos materiales para tener algunas armaduras que te piden y pues aquí está complicado carrelito o e irme por las gemas wey y aquí te vas a preguntar tú orbes cada orbe vale como dos mil entonces suma de carnal lo mejor los orbes son como 18 mil orbes desde eso me lleva te fijas y estábamos a ver los orbes cuánto cuestan entonces no pierde la oportunidad de los orbes y lo si todavía no puedo mejorar el monstruo pero lo más que tenga en esta cuenta y después pueda mejorar lo más fácil es mejor si son muchas gemas pero no lo sabemos porque ya cuando llegue a un nivel de monstruos pero tengo no tengo ni un monstruo ahorita pero como te das cuenta el orbe vale una vez el orbe vale 3000 carnal estamos equivocados son 15 mil 30 mil gemas wey casi 30 mil gemas 27 mil gemas carnal de cuenta que este estaba dando bueno los de otros de muchísima west 15 mil gemas wey de cuenta no sólo de talento radiante a ver carnal si wey en el que ponerte un abusado si no has elegido y pueden saludar a todo el primer lugar y nos dieron de recompensa en el primer lugar carnal se le sacaron yo le voy a poner porque estaba enfermo y pago y lo fui a ver dice una irene lo siento con 20 minutos para que más de 20 minutos de oro si quieren con el regalo vicente uno repito el orden rosa y antoni entre siete minutos le esperé antoni dice el vetro levantaste voy a hacer uno contra uno contra apoyo dice la ubicación de cuerpo diplomático compas pues no cumplieron lo siento wey hay unos gremios que si dejan usar porque tienes multicuentas y te da la mitad de de misión como gremio san si tienes multicuentas tú te te deja hacer menos puntos lo que puedes hacer en otras cuentas pero en las principales tratar de hacerlo más de mil puntos ahí sí y si no puedes puedes decir qué pedo qué pasó y pues le voy a dejar un videíto de los de sam para completar todo el vídeo completo y pues está invitado aquí en 24 h a darle con todo y que se ver el vídeo de los de los todo lo que cobre en en sam raza ánimo nos vemos y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.